Christopher tiene en el partido alrededor de 15 años ya, 15 años dentro del partido empezó como todo mundo que se viene y se acerca, cualquier joven que viene y que se acerca con inquietudes. Pues el gran reto es llegar a la gente, acercarnos otra vez a la gente y sin duda alguna es ganarnos la confianza de la gente que sepa que el partido, el PRI, es un partido que tiene sin duda alguna las mejores bases y que su creación fue la más bonita, entonces es para apoyar, para romper esa brecha tan grande entre las personas vulnerables y los que están en otra situación, entonces venimos a sumar, apoyar, a estar cercanos a la gente y hacer el trabajo político que nos toca.